Bueno familia, pues hemos recibido otro pedidito de Procis, vamos a ver que hay en su interior, comenzamos. Bueno familia, pues vamos a ver que nos han traído los chicos de Procis, L-Glutamina, con certificación Kiowa Quality. Edulcorantes para vuestras infusiones o recetas, este es de Cookies and Cream, este es de galletas. Y este de aquí es de caramelo. Una botellita para el gimnasio. ¡Hala que chulada! ¡Que chulada! Para durante el entrenamiento gente. Y vamos a ver que es esto. Vaya riñonera más chula que me he cogido de Procis chicos. Ya sabéis que podéis hacer todas vuestras compras con mi código promocional Santisanz. Al finalizar vuestros pedidos en Procis.com Un montón de descuentos y regalos asegurados. Un saludo familia.